Música Ante la reciente situación de atropello de la que fue objeto el periodista Vladimir Paula en el pasado proceso electoral mientras realizaba sus funciones de informar a la población sobre las elecciones municipales 2024 trabajando para la planta televisiva Telenor y la red nacional de medios RD Elige 2024 quien a pesar de contar con la acreditación de la junta central electoral y estar respetando las normativas de este organismo un miembro de la policía electoral con agresión y amenazas de esposarlo intentó impedir que se realizara su labor y que se cumpliera con el derecho a la información y a la libertad de prensa como han podido observar en el audiovisual que se ha compartido en diferentes medios desde el día de ayer 19 de febrero del 2024 y que fue transmitido en vivo por el canal 10 de Telenor y que reportaba las incidencias de los comicios municipales del 18 de febrero el periodista Vladimir Paula mantuvo una actitud de defensa a sus derechos y al de informar sin embargo a pesar de intentar explicarle al policía electoral que contaba con la debida acreditación y que no estaba violando los reglamentos de la ley electoral este no cedió a su presión aún cuando su superior reiteró por llamada telefónica que el periodista estaba actuando de manera correcta y debió ser reiterativo nueva vez para que le permitiera cumplir su ejercicio periodístico ante lo expuesto el colegio dominicano de periodistas seccional Duarte plantea lo siguiente primero en el entendido de que el colegio dominicano de periodistas es un organismo que vela por el bienestar en el ejercicio periodístico de sus miembros y por la libertad de prensa de la República Dominicana amparado en la Constitución de la República la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Ley 1091 segundo condenamos la actitud de un agente de la policía electoral en el recinto que funcionó en la Escuela Divina Providencia en San Francisco de Macorís al querer impedir la libertad de prensa y el trabajo periodístico de Vladimir Paula práctica que recuerda épocas de tiranía que creíamos superadas tercero condenamos el comportamiento de este policía electoral quien violentó la ley número 2023 orgánica del régimen electoral al querer actuar por su propia autoridad y no observando los artículos 230 que citamos aquí libertad individual ninguna autoridad podrá detener o reducir a prisión o privar en cualquier otra forma de libertad a un ciudadano hábil para votar durante las 24 horas anteriores a la clausura de la votación salvo en caso de flagrante delito o en virtud de orden escrita y motivada de juez competente que nadie puede ser apresado quiere decir este artículo y el artículo 248 servicio de policía que establece el presidente del colegio podrá requerir el auxilio de la policía militar electoral o de la fuerza pública cuando fuera necesario para mantener el orden y el curso regular de la votación párrafo 1 para los fines de este artículo el presidente del colegio dispondrá el servicio de los agentes de manera que pueda atender prontamente a este requerimiento párrafo 2 ningún miembro de la fuerza pública podrá acercarse a menos de 50 metros del local que ocupe un colegio electoral exceptuando cuando fuese requerido como antes se ha dicho cuarto exigimos que la junta central electoral capacite y oriente oportunamente a los agentes involucrados en el proceso electoral para que no se vuelva a repetir un atentado contra la libertad de prensa y el ejercicio periodístico y mucho menos que esto vuelva a pasar en el próximo certamen electoral del 18 de mayo del presente año quinto solicitamos que se investigue el caso y se apliquen las correcciones del lugar así como las sanciones pertinentes a la obstrucción de las libertades de prensa y al ejercicio periodístico en San Francisco de Macorís y en el país sexto solicitamos respuesta a las autoridades competentes ante este caso que marca y mancha el proceso electoral municipal el proceso electoral municipal 2024 con el intento de impedir que se informara a la sociedad dominicana sobre lo que estaba sucediendo en el recinto electoral ubicado en la escuela Divina Providencia de San Francisco de Macorís séptimo reiteramos que nos mantendremos firmes al acecho y a favor de que se garantice el ejercicio periodístico y la libertad de prensa como garantía de la democracia dominicana y esto incluye que no callaremos ante cualquier intento o inrespeto del cual pueda ser objeto uno de nuestros miembros respeto a la libertad de prensa y al derecho que tiene la población de ser informada a la Palestinians y a lashaw y a la ни a luz y a la NBA